Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplays, hoy jugaremos a Pac-Man en primera persona 3D, vamos a ello No, 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 no Vamos, 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 vamos No hay nadie, no hay ningún fantasma, vamos, baja, 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 baja No hay nadie, no, no, no No hay nadie, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado que están ahí! ¡Cuidado que están ahí! ¡Escapa! 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 ¡Que vienen! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que es eso! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, 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 ahí están! ¡Ahí están! ¡No, no, no! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, que vienen! ¡Ay, ay, ay, que vienen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Gira, gira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Gira! ¡Gira, baja, baja! ¡Gira, baja, baja, baja! ¡No, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no! No, no, escapa, escapa No Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, que viene, oh no, que viene Oy, 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 oy Cuidado, cuidado que está ahí Vamos, vamos, vamos 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 Ay, 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 que viene No Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vamos, 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 vamos No, no, no No No, 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 utanai 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 ay dios